Amplia presencia tendrá Coatzacoalcos dentro del básquetbol de Juegos Estatales Conade. Las quintetas Femenil 2003-2004, Varonil 2005-2006 y 2003-2004 estarán en la máxima justa deportiva de Veracruz. Esto luego de conseguir su boleto en la fase regional celebrada en Acayucan, informó Tomás Ávila, coordinador de la disciplina en citada localidad. Los jóvenes están muy bien entrenados y yo creo que eso va a ser pieza o clave fundamental para poder aspirar y bueno pues vamos con todas las ganas de competir. Yo creo que eso les ha dado precisamente la confianza para poder aspirar y pues vamos a esperar que no nos toque un grupo tan difícil, tan complicado. Dijo que el reto para la competencia clasificatoria será destacar en las tres categorías. Sabemos de antemano que va a ser una jornada difícil pero en determinadas categorías tenemos confianza en que podamos aspirar a estar en las etapas clasificatorias. Ojalá y realmente los jóvenes pues se tengan confianza porque realmente hay mucho talento. El estatal de baloncesto será del 29 de febrero al 1 de marzo. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.